¿Qué pasa con la dolarización? La Corte Suprema se metió en la campaña, Germán. Y de lleno se metió, y fuerte, y fuerte. A ver, me llama la atención, me llama mucho la atención que Rosati, el presidente de la Corte Suprema, salga a dar una entrevista al diario del país, a un periodista argentino, pero al diario español del país, en donde diga que la dolarización es ilegal. O sea, ¿por qué? Porque la Constitución Argentina defiende el peso. Así que sería totalmente ilegal e inconstitucional. Ahora, ¿qué pasa? Milay, cuando planteó la dolarización, no planteó quitar el peso. Lo que plantea es una canasta de monedas. Así que lo que plantea Milay, entonces, no se vería afectado. Entonces, ¿por qué la Corte sale a responder? En realidad, lo que diría técnicamente, digo, hay que aclararlo también como abogado, es cierto, porque la Constitución Nacional dice que la moneda que se emite en la Argentina es el peso. Exacto. Vos, si querés sacar esa moneda, en realidad, lo que tenés que hacer es una reforma constitucional. Cambiar la Constitución, para eso no habría ningún problema ponerse de acuerdo. Pero bueno, por ahora no se podría. No lo veo posible. Pero todo esto, a ver, todo esto lo tenemos que tomar en el medio de una campaña política. Y en el medio de también una revitalización del discurso de Juntos por el Cambio, por ejemplo, que sale a hablar Patricia Burrich y sale a tomar esta aposta de ir en contra del kirchnerismo, al núcleo duro. Y de repente empezamos a ver movimientos por todos lados. Son todos contra Milay. Me pregunto lo siguiente, teniendo en cuenta que... Todos contra todos es esto. No, más allá de eso, me parece que absolutamente todos, tanto Unión por la Patria, como Juntos por el Cambio, a quien ven posiblemente en el Balotage, o como competidor directo, es a Javier Milay. Entonces, en este tipo de mesa política que se está dando, me da la sensación que absolutamente todos lo que hacen es tratar de bajar a todos los oponentes, pero tratar de llevar adelante la discusión política de campaña directamente contra Javier Milay. El coñán también lleva adelante, teniendo en cuenta que es una figura importante, es un economista que se agregó a la figura de... Es el núcleo de la plataforma política de Milay. Es como que la Corte le está diciendo, mirá que si apenas asumís vos, eliminás el peso y dolarizás, nosotros te lo desbancamos esto. Es un mensaje. Te lo tiramos abajo. Es un claro mensaje. Y genera incertidumbre también. La gente dice, entonces no se va a dolarizar nada los votantes de Milay. Claro, porque es un mensaje, esto es un mensaje político. Claramente es un mensaje político de la Corte que sale a plantear hasta acá. Sale a plantear, o sabe, a marcar la cancha. Ayer se lo preguntamos, vos se lo preguntaste, creo, a Ramiro Marra, que estuvo aquí también, de la Libertad de Avance, dijo, nosotros no opinamos sobre eso, porque no invadimos otro poder político. Lo tomó por sorpresa porque esto justamente recién había salido, todavía faltaba chequearlo bien el tema ayer, entonces todavía lo tomó por sorpresa. Pero, ¿qué dicen los libertarios ahora? Que ellos no proponen eso, que ellos proponen una canasta de monedas. Pero no hay que tomarlo, digamos, como una señal tan directa, sino que es una señal claramente política que le marca a la cancha a Javier Milay que le dice, mirá que acá está la Corte, mirá que no es que te van a regalar todo. Diciendo. ¿Sabés qué es lo que pienso? En realidad estamos continuamente discutiendo parte de las propuestas de Javier Milay y que es, a favor o en contra, el que le está marcando la cancha, de alguna manera, absolutamente, a todos los políticos y a todas las fuerzas. Hoy la agenda, a ver, hasta que Sergio Massa no tomó medidas y retomó la agenda con el tema de impuestos a la ganancia, con el tema del IVA, con el tema de los jubilados, la agenda la venía imponiendo Milay. La verdad, todos los programas de televisión hablando sobre sus medidas, los opositores hablando sobre sus medidas, todo ganancia para lo que tiene que ver con el mundo Milay. Exactamente. Bueno, ahora quizás Cristina se amiga con la Corte, viste que esto va y viene, es así. Nunca quizás. En definitiva, todos hacen política. Gracias Germán, enseguida vamos a ampliar más el tema. Dale.